Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. El Cinsanguo ocupa un lugar importante en su carrera como una de las actrices más populares y con más talento de los últimos años. Sin embargo, entre los temas que han ocupado últimamente la agenda de la revista se encuentra su vida personal más que su carrera. Aunque Sanguo estaba feliz de tener a su primer hijo en brazos, admitió que tenía profundas preocupaciones sobre la maternidad. En una entrevista reciente, la famosa actriz, que expresó lo especial y a la vez desafiante que es para ella la maternidad, dijo, tengo mucho miedo de que le pase algo a mi bebé. Quiero protegerlo y ampararlo en todo momento. Nunca antes había sentido este sentimiento con tanta intensidad. El Cinsanguo, después de protagonizar muchas series y películas de éxito, se tomó un descanso en uno de sus últimos proyectos y se puso de baja por maternidad. Sanguo, que quería pasar el proceso del embarazo y el posterior con calma, prefirió mantenerse alejada del mundo de los medios y las revistas durante este proceso. Sin embargo, en su primera entrevista tras dar a luz, explicó cómo asumió este nuevo papel y cómo afrontó sus miedos al mismo tiempo. Estoy acostumbrada a trabajar a un ritmo intenso en los platós, pero ser madre es una cosa completamente distinta. En comparación con el estrés que experimento en los platós, las ansiedades de la maternidad son muy diferentes y más profundas. Desde el momento en que tuve a mi bebé en brazos, el deseo de hacerlo mejor por ella me envolvió. Pero esto también implica una gran responsabilidad y miedo. Preocupación por el sueño y la alimentación. El Cinsanguo se declara especialmente sensible a los patrones de sueño y a la alimentación del bebé. Incluso cuando mi bebé duerme, quiero esperar a su lado. Quiero comprobar cada respiración y asegurarme de que está cómodo. Me preocupa lo mismo la alimentación. Me aseguro de que todo sea natural y sano, añade. Subrayando que recibió un gran apoyo de su marido y su familia en este proceso, Sangu dijo, me siento más fuerte mientras mi marido y mi familia están conmigo. Mi madre me ayuda mucho en este proceso. Sus experiencias y consejos son muy valiosos para mí. Como muchas famosas, el Cinsanguo tiene dificultades para compaginar su carrera con la maternidad. Sin embargo, Sangu afirma que hará todo lo posible por establecer este equilibrio. Quiero ser a la vez una buena madre y una actriz de éxito. Sé que será difícil conseguirlo, pero no es imposible, afirma. Sangu planea volver a los platós tras un breve paréntesis en su carrera. Mi prioridad ahora mismo es mi bebé. Sin embargo, después de establecer un nuevo orden con él, estoy deseando volver al trabajo que me gusta, añadió. El Cinsanguo comparte a menudo sus experiencias como madre en las redes sociales. Sus seguidores aprecian sus sinceras publicaciones durante este proceso y le envían mensajes de apoyo. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser centro de críticas. Sangu afirma que también se ha enfrentado a duras críticas de algunos seguidores. Puede parecer muy fácil criticar la maternidad, pero toda madre intenta hacerlo lo mejor posible. Es difícil lidiar con las críticas, pero los comentarios positivos son igual de motivadores. El Cinsanguo entusiasmó a sus fans compartiendo sus planes de futuro. Con el objetivo de volver con nuevos proyectos y sorpresas, Sangu declaró, estoy construyendo una nueva vida con mi bebé. En este proceso, tengo grandes sueños tanto para la maternidad como para mi carrera. Los realizaré todos a su debido tiempo, concluyó sus palabras. El Cinsanguo está interpretando los sentimientos de muchas madres al compartir tanto su alegría como sus preocupaciones en su viaje hacia la maternidad. Estas sinceras declaraciones de la famosa actriz fueron acogidas con gran interés y apoyo por sus fans. Su esfuerzo por compaginar con éxito maternidad y carrera profesional revela una vez más su determinación y firmeza. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.